bienvenido raza a un nuevo vídeo pues aquí está el compas superman buscando objetivos a darle carnal a darle duro le es lo que darle brothers falta uno más uno más raza gracias por el apoyo a los vídeos recuerden pues que se está reclutando en 4 l aleguro brother a pesar de todo lo que no ha pasado estos días hace poquito pues se diaron al chagas otra vez nos traicionaron al emitra también hay para que vaya a su canal a checar pues que lo quemaron el génesis este génesis se había metido con nosotros nos empezó a cerrar y ayer y pues de repente buscó información se salió y empezó a atacar a gente nosotros y uno de esos para el pasajas hoy también creo que buscó información de los gol pero no sé muy bien pero ayer estaba con nosotros ese weiss hay que dar más señal menos 4 dl 4 dl entonces si no hizo perder algunas tropas por ejemplo aquí a mejorar antes secundarias bro quería decirles que a veces salen topos a la gente pues no sé por qué no sé por qué es el tipo de cosas para tratar de dejarnos con situaciones que a veces pues 4 l es un poco conocido pues si tratan de joder y la verdad puede andar topeando de esa manera pues está cabrón gente la meta así que este gremio al parecer el que está acá está lleno de topos bueno yo creo que ya se fue en la nota no sé no creo que haya migrado no no se movieron cuando jugadores somos una de las más fuertes del reino a este está aquí este que vino hace rato y el otro a 12 herrera rarísimo rarísimo este pedo nuestros jugadores el jugadores no lo conozco yo pero hay que darle brothers siete segundos a ver qué pasa gente ya está lleno el rally 9 segundos rey no viste habría algún lío ánimo al compa la mente que no no quieren ver qué el ánimo mejor no qué digo no quiere decir como te digo a ver 124 millones y que más o más de 70 millones por ahí no puedo volver salir los días cuando ven activo y se pues sí wey habla con el superman tenía tres millones de tropas torbellino, conejo feroz, ferro sagrado, viento de cola, lanza del horror, tiro a distancia, premio consolación no pues hay que darle ánimo al compa wey, el motivo y pues como le digo hay que darle ánimos mejor en vez de darle burlarnos de las personas no la nada a mi pues chajazo ya ha caído varias veces pero hay que darle ánimos todo el tiempo a tu compañero de carna como estado y hable con chajazo yo todo al 100 porque esa madre gente tanta guerra cosas que te pueden pasar y que a veces puedes enojarte pues te puede vivir un mal día pues puedes tener mal día y mejor que te vayamos al día que tenga un buen día el compa wey puede ayudar en algo pues no sé no cualquier cosilla un top 5 que vayan a ese gremio dice no me hagan pasar vergüenza dice bueno raza que se le murió a este tío al crasaboy pues así estuvo el pedo unos traicionaron muy brutal raza muy brutal pero se ganó con el superman realmente este génesis me canceló rally me canceló rally raza porque ahora si me activé el altar me puse líder y pues ya sabes más o menos cuánto aguanta la cuenta recuerden que sigan un poco recuperado no voy a dejar ver tropas ahora si gente le damos mucha ventaja a los rivales muchos me dijeron que no haría eso que no hiciera eso y se lo va a solvalago estoy hablando con él pues que me estuvo preguntando qué ondas con ese wey quería que lo grabara al jugador ese a la azul blanca estaba viendo otro rayo te duraron otra vez como te digo no sé por hit un saludo a su al black char pues me andan agrupando pero otra vez wey no sé cómo sabe alguna gente que anda checando nuestro reino y pues me canceló raza porque pues no se le va a dejar tan fácil ahora no antes porque el deje de ver la misma falange y me deje pues probar probar algunas cosas que no había probado en la cuenta después ya estuve wey checando algunas cosillas y pide 4 horas que se te vayan todo este don lo que pasa es que perdí más ya te cuatro en el cal y reza me fui muy abajo no tuve moral atrás hoy hablamos de esta situación no es de los rallies desde los 30 objetivo mil chajas o varios superman atrás los rallies cancelaron donde vinieron esos titanes por tratarnos de joder no de chingar pero más y le dan un otro y grabando más y subiendo contenido le murieron de 4 duele bro duele y pues duele también las dedos pero en el mal hasta 4 ya saben raza deja tu fácil y la de para seguir subiendo más contenido recuerden pues que nada no va a dejar de que subamos contenido voy a estar grabando con 4 vales chiquín 5 con la jordan cuando luce que como está grabando con la trampita pero poco a poco bro y pues activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones broncas todas las notificaciones así que vamos a darle vamos a ir dando adiós